¿Qué tal como están Saizama? Y bueno, en esta ocasión les traigo otra diseña manga de un título bastante bonito visualmente que me refiero a Magi Originalmente, bueno, el nombre era como Magi y dice The Labyrinth of Magic pero no sé por qué Panini decidió solo ponerle así Magi Honestamente no me gustó mucho como la tipografía que usaron para la portada pero, pues bueno creo que lo demás está bastante bien vamos comenzando con, esta es la portada pueden ver, como les decía la tipografía la verdad es que no me gustó no me gustó mucho pero el dibujo es muy bonito pueden ver este es nuestro protagonista Zaladin tenemos aquí el nombre de la mangaka que es Shinobu Otaka que pues, eso resulta que es mangaka es mujer, es aquí el logo de Panini el número aquí el lomo que igual, ¿no? es la imagen de Aladin el nombre de la autora número, nombre del título y el logo de Panini por la parte de atrás es una imagen no sé si lo habrá hecho la misma autora pero es muy parecida a la posición por ejemplo al de enfrente pero como que se ve de otro estilo está bonita pero yo siento que se ve diferente entonces igual tiene aquí arriba el nombre el nombre de la autora el número igual la imagen como les digo está bonita y aquí abajo tiene una pequeña sinopsis y aquí podemos ver el logo de Panini su precio que es de 85 pesos su restricción de edad que es de para mayores de 13 años código de barras y igual aquí otra vez el precio y una vez por dentro vamos a ver en su aquí una pequeña imagencita y pues ya comienza el manga, ¿no? este tomo hasta el final tiene unos pequeños extras de la mangaka ya la la imagen aquí un pequeño comixito de cómo se hace el el manga honestamente es muy educativo e ilustrativo porque si dices es mucho trabajo de verdad vale la pena apoyar a los autores después de tanto trabajo y pues ahí está ¿no? al final su imagen y ahí está tiene dos pequeños eh intermedios digamos por aquí están este es el segundo pero tiene otro donde la mangaka nos cuenta cómo fue que llegó a esto del manga el tipo de persona que era en la escuela y todas esas cosas está muy interesante dice ahí que sigue en el segundo tomo yo tengo ganas muchas ganas de leer qué es lo que sigue en esa historia entonces bueno aquí está pueden ver ¿no? eh las hojas son como las que han estado usando últimamente la verdad es que qué bonita la verdad es que sí son de esas no muy gruesa pero pero no tienen ningún problema ¿no? vamos que no se transparenta las imágenes de atrás entonces no no hay tanto problema con las hojas la impresión está bien yo no sentí o bueno no me topé con ningún problema de impresión ya ven que luego pasa que tinta además se corren tintas o así por eso no me pasó en esta ocasión el empastado está bien y por ejemplo este ya no es tan aguadito un poquito más aguadito honestamente a mí me gustan más así un poquito más más firmes los mangas que como por ejemplo los primeros el primero de Fairy Tail que estaba así de plano se podía no sé se me hace muy raro a mí me gustan mucho más así y pues bueno creo yo que está muy bien no cuesta no cuesta mucho trabajo vamos no se abren como antes que tú los abrías y pum se abren totalmente pero tampoco cuesta trabajo abrirlo ni leerlo ni nada tiene bien su llega bien a la orilla y no te no se come ningún diálogo ni las imágenes ni nada entonces creo yo que está muy bien ojalá que mantengan este esta calidad básicamente y pues bueno que les puedo decir del manga primero está traducido aquí abajo por Brenda Nava de hecho no sé si tengan por ahí pero ya hay varios títulos de esta de esta este traductora tiene tiene muchos títulos en traducción entonces bueno es de esta persona que les puedo decir así básicamente no Maggi es un shonen hasta ahorita hay 32 tomos pero según estaba viendo hay como material para recopilar otros dos entonces digamos que por ahorita van 34 una cosa así parecido y pues parece que no no parece que vaya a tener final muy pronto o sea que es una serie larga y además de eso tiene dos temporadas de anime de 25 capítulos cada una y tiene un spin-off que digamos que es una precuela nos habla de uno de los personajes de esta historia y nos cuenta su propia historia ese manga es este ya tiene hasta ahorita ay eso me lo salté bueno ese manga ya tiene creo que eran más de 10 por ahí como 12 tomos más o menos y tiene anime de 13 capítulos y 5 ovas lo curioso aquí es que los ovas salieron antes del anime entonces al parecer no importa si no los has visto tú puedes ver el anime de Sinbad que es el spin-off sin ningún problema porque están como incluidos dentro del anime entonces está muy bien y resulta que todo esto está en Netflix para ustedes si ustedes quieren ver o tienen este servicio pueden ver las dos temporadas de anime de Maggi y la temporada que es de Sinbad que igual se llama Maggi y así como les decía que esta tenía el nombre de la Brand of Magic el otro se llama Maggi Sinbad Noboken que es como las aventuras de Sinbad y pues todo está en Netflix en su versión anime aquí en México no sé si vaya a salir después o más adelante para que tenga planeado traer los mangas estos de Sinbad que les digo ya son más de 10 entonces no sé cómo lo vaya a manejar tal vez si se vende bien los traigan a mí se me hace interesante de hecho Sinbad se me hace un personaje muy interesante de esta historia y pues bueno personalmente la conocía porque había visto parte de la primer temporada de anime me la recomendaron mucho mis amigos me dijeron es que te va a gustar deberías verlo y bla bla y si la verdad si me gustó bastante me enamoré bastante de la serie pero por una razón u otra no pude terminar nunca de ver el anime de hecho estoy pensando yo creo verlo ahora en Netflix y pues bueno qué más les puedo decir de lo que hay acerca de esta serie yo creo que no mucho de hecho ahorita vamos a hacer una comparación con el tomo de Rosario que es del mismo tamaño es un tomo regular pueden ver así es un tomo regular no es más grande ni nada es un tomo regular y es de portada brillante espero que no como por el capítulo por el tomo 15 16 no salgan con una portada mate y luego otra vez vuelvan pero bueno ahí está el dibujo es lo que a mí más me gusta se me hace muy bonito sé que es como muy manga es muy muy como muy particular tú lo ves y pues sí es como estar viendo anime pero creo yo que es muy bonito tiene por ejemplo este tipo de escenas que a mí me gustan mucho se me hacen muy lindas y por ejemplo para las chicas a las que les gusta o que no sé si están viendo si verla o no tiene un montón de personajes masculinos bastante guapos la verdad entonces chicas anímense a verlo o a leerlo porque este nos dan bastante gusto tiene una cantidad de personajes masculinos bastante interesante pueden ver ay tipo de dibujo así tiene sus caritas acá de susto hay unas muy bonitas muy graciosas pueden ver entonces está muy curiosito pueden checar todas feas pero hay hay unas muy muy lindas el dibujo me gusta mucho se me hace muy lindo y pues bueno de qué se trata no es muy complicada en primera en su inicio vamos Mayri nos cuenta la historia de este chiquillo nuestro protagonista es este de aquí que se llama Aladdin así como el que de las películas de Disney es Aladdin o ustedes saben de dónde vienen todas estas historias Aladdin es un niño bastante gracioso pueden checar ahí tiene una historia bastante interesante de hecho no te la revelan muy rápido de hecho en este tomo realmente no sabes gran cosa resulta que Aladdin porta una flauta es una flauta metálica que cuando la toca le salen como unos brazos así gigantes pueden checar resulta que este estos brazos gigantes que salen de esta flauta es pertenecen a un yin o digamos que a un genio ya se sabe no es Aladdin el genio y hasta su tapete volador total que Aladdin está en busca al principio nos dice que él está en busca de unos contenedores no sabemos realmente de qué él dice que son unos contenedores que son para ser feliz a un amigo entonces el niño va paseando por ahí va en un viaje buscando estos contenedores realmente no sé cuál era el punto él va pero no sé si tenía un destino originalmente entonces bueno aquí no te lo cuentan solo te van topando y después de un par de asuntillos que tiene por ahí donde te explican lo del genio y cómo es en sí Aladdin se topa con el siguiente personaje principal que es Alibaba Alibaba es un muchacho que está trabajando como chofer de una carreta pero su sueño pues es poder entrar a los calabozos los calabozos resulta que son unas estructuras como unos edificios que un día aparecieron de la nada así en diferentes lugares y básicamente digamos que nadie sabe a ciencia cierta qué son se dice que tienen objetos que tienen magia que hay riquezas dentro de esos lugares pero pues básicamente la gente que entra pues nunca sale hay una leyenda de una persona que entró un día y y salió así con un montón de cosas mágicas y se volvió rey y todas esas cosas entonces eso es como que parte de lo que ilusiona a Alibaba a decir pues es que alguien lo logró se puede lograr entonces vemos aquí que este chiquillo pues está como muy él quiere ese es su sueño pero pues realmente no tiene un modo de realizarlo básicamente total que se mete en un problema bastante gordo donde la única solución es ser esclavo de alguien más y como él no quiere decide que va a entrar al calabozo que está donde ellos donde ellos están ahorita de paso digamos o pasándola y pues una vez que tenga las riquezas ya dentro del calabozo va a salir va a intentar pagar y lo que sea el dinero que debe la cosa se pone medio rara porque él también se da cuenta que Aladintra y el genio este y es como que mágico y todo ese asunto y se envalentona y ya lo presionan porque viene la gente que se lo quiere llevar como como un un esclavo y todas esas cosas entonces está interesante nos topamos también con otros personajes más adelante que también se convertirán en parte importante de la historia y digamos que básicamente ahorita es la búsqueda de Aladín por su contenedor para para el genio ¿no? que él trae ahorita después la historia se va poniendo más interesante yo nunca he leído bueno nunca había leído el manga solo había visto insisto el anime una buena parte de la primera temporada y es muy interesante después ahora sí que así es como esto empieza pero más adelante va cambiando aparecen un montón de personajes más y se pone muy intensa a mí me gusta mucho soy fan obviamente del personaje de Sinbad un personaje que aparece mucho más adelante no mucho más más adelante porque pues no lo podía evitar es el personaje que le gusta a todo el mundo es el Levi de Maggi entonces no lo podía evitar pero realmente a mí me gusta mucho Alibaba soy fan y pues realmente no sé está como muy bonito todo aquí Aladin tiene ese típico carácter de que de todo se da cuenta él va observando a las personas y todo y no las deja rendirse en un momento dado como que es muy inocente te cuenta un pequeño fragmento de su de su historia y te das cuenta que es una persona muy inocente de hecho es curioso porque es muy inocente pero tiene una obsesión interesante por las chicas y los pechos pueden checar ahí entonces es como muy raro pero es ese personaje que digamos que se da cuenta de todo y que cuando se necesita apoyo moral o apoyo no sé de fuerza pues pelearse o algo así por el estilo siempre sale al quite entonces es muy es muy bonito y Alibaba realmente tiene una ahorita no lo muestran como un personaje muy frustrado está como como donde no debería de estar y él sabe que no debería estar ahí así que lo intenta pero realmente no sabe cómo ir hacia un lugar no sabe cómo seguir su camino en la vida por ahorita en este primer tomo realmente no nos cuentan mucho lo único que vemos es en si la alianza entre Alibaba y Aledín para poder entrar a este a este calabozo porque supuestamente o según lo que lo que Alibaba le cuenta a Aledín el recipiente o bueno el contenedor que Aledín está buscando probablemente esté dentro de este calabozo así es como estos dos terminan adentro pero pues no por nada todo el mundo entra y no sale y pues así se queda se queda bastante interesante y pues al final como les comentaba pues está esta pequeña historia de cómo se hace el manga en sí por lo menos este tomo por lo menos Maggi la verdad es que se los recomiendo bastante es una lectura muy ligera me gusta mucho la estructura que tiene eso de que por ejemplo que las viñetas están muy diseñaditas pues no están atropelladas ni nada o sea me gusta mucho eso de que se vea así porque no te cansa la vista ni es difícil leerlo entonces es también por ejemplo se le podría se le podría dar a alguien que apenas está empezando en el manga que le interese como para que aprenda a leer a cómo se lee los mangas porque a pesar de que no lo parece pero sí a veces te cuesta un poco de trabajo acostumbrarte y más cuando hay viñetas como o dibujos que están como unos encima de otros entonces creo que es un buen título por ese lado como para aprender a leerlo y por otro lado todo el tipo de dibujo la historia está muy padre pero definitivamente es un compromiso importante son más de 30 tomos hasta ahorita y aún no termina entonces honestamente piénsenlo bien si ustedes se van a no sé se van a ir en esta aventura porque son bastantes tomos porque por ejemplo el mismo tipo de público que va al que va dirigido Maggi por ejemplo es también el que hoy en día por ejemplo ya está comprando One Piece Bleach Naruto que son larguísimos entonces como que enfrascarte en otra historia tan larga es para pensarse tómenlo en cuenta antes de aventarse al vacío porque no tiene casos luego te frustra te frustra no sé que lleves ya un año dos años y tú no ves para cuándo entonces piénsenlo bien considerenlo pero pues yo hasta ahorita bueno no sé realmente si se van a arrepentir pero no yo es parte de las que voy a intentar comprar no sé si lo voy a lograr pero lo voy a intentar y pues bueno creo que es todo y pues así en próximos días tal vez en estos días voy a sacar un video algo así espero que que me den su opinión al respecto de ese nuevo proyecto pero bueno creo que eso es todo y hasta luego bye